Festival, muchas gracias Andrés Barro Parece que voy en carro, el pueblo está satisfecho Parece que voy en carro, el pueblo está satisfecho Y por todo lo que has hecho, muchas gracias Andrés Barro Y por todo lo que has hecho, muchas gracias Andrés Barro Deseando siempre añagado, lo digo con facultad Lo tenemos que apoyar, muchas gracias Andrés Barro Lo tenemos que apoyar, muchas gracias Andrés Barro El mucho tiene en el tarro, siempre vive divirtiendo El mucho tiene en el tarro, siempre vive divirtiendo Y el pueblo está diciendo, muchas gracias Andrés Barro Y el pueblo está diciendo, muchas gracias Andrés Barro Deseando siempre añagado, yo sin verlo en grandes piedras Y lo que dicen desde el cielo, muchas gracias Andrés Barro Y el pueblo está diciendo, muchas gracias Andrés Barro Que tal manera me agarro, para la gente repentista Que tal manera me agarro, para la gente repentista Andrés Barro Como apoyar los artistas, muchas gracias Andrés Barro Deseando siempre añagado, hay en una forma franca Y el nombre de Barranca, muchas gracias Andrés Barro Y el nombre de Barranca, muchas gracias Andrés Barro Y ofendí ese señor, miren que yo no le parro Y ofendí ese señor, miren que yo no le parro Por lo que era Adolfo, claro, muchas gracias André Farro Por lo que era Adolfo, claro, muchas gracias André Farro En una forma ideal, soy el hombre que se ha dado Y en una forma especial, que Dios bendiga André Farro Y en una forma especial, que Dios bendiga André Farro El año que van del carro, aquí lo tienen cariño El año que van del carro, aquí lo tienen cariño Y dicen hasta los niños, muchas gracias André Farro Y dicen hasta los niños, muchas gracias André Farro